Fundamentalmente con el cierre de un proyecto de investigación que se llama Refabip, que luego lo voy a comentar, y que va a ser mi presentación. Creímos importante que todo este tema de monitorización, tanto de edificios como de los modelos a escala, era un tema que teníamos dificultades y que había muchos grupos que estaban trabajando en esto. Bueno, creímos importante aprovechar la difusión de esta jornada y juntar a los diferentes grupos en diferentes ciudades españolas que están trabajando en este tema. Por eso, veréis que es bastante densa la jornada y con personas de muchos centros de investigación, universidades, ministerio también, del IDAE, y justamente la idea es ponernos todos en contacto y en algún momento pensar alguna metodología, algún protocolo, algo que podamos llegar a un acuerdo de cómo debemos monitorizar, sobre todo en estos temas que tienen que ver con la rehabilitación. La jornada está dividida básicamente en una primera parte, que es la presentación del proyecto Refabip. Luego, queremos aprovechar para presentar un monográfico que se hizo en este instituto, en la revista Informes de la Construcción, y que lo coordinaron Belinda López y Juan José Sendra. Y después ya damos entrada a la parte 2, que llamamos monitorización de edificios, que es toda la mañana. Hacemos una pausa, comemos aquí en el mismo hall algo para no complicar el comedor, porque la jornada ha sido muy bien recibida y hay bastantes personas más de las que creíamos que iban a venir. Y continuamos luego con la tercera parte, que es evaluación de sistemas constructivos. Después de cada una de las partes vamos a tener un debate, es decir, que después de cada presentación no va a haber preguntas, sino en el mismo debate se harán las preguntas, dado que el tiempo es bastante limitado. Bien, pues ahora voy a empezar con el proyecto. Alberto, ¿está por aquí? No sé dónde me ha metido la... Abro nuevamente. Bueno, voy a empezar con la presentación del proyecto Refabip, que es el proyecto que promueve, digamos, esta jornada. Este proyecto se llama Rehabilitación Energética de Fachadas de Viviendas Sociales en Grandes Ciudades Españolas, Madrid-Sevilla, aplicando productos innovadores nacionales y europeos, DIT y DITE. Este proyecto, por supuesto, está conformado, o ha sido realizado por diferentes grupos. Un primer grupo del Instituto de Ciencias de la Construcción, donde he participado yo como investigador principal, pero han participado muchas personas. Carmen Alonso, Fernando Martín Consuegra, Borja Frutos, Manuel Olalla, Jessica Fernández Agüera y Julián Salas, por parte del equipo de investigación Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Edificación. También han participado, por parte de la Unidad de Evaluación de la Innovación, Antonio Blázquez y Teresa Cuerdo, y de la Unidad de Calidad de la Construcción, José Antonio Tenorio, y también, por último, Alberto Buldón, en esta última etapa, como contratado en el proyecto. De la Universidad de Sevilla han participado también, coordinados por Juan José Sendra, Samuel Domínguez y Rocío Escandón, y de la Universidad Politécnica de Madrid, Juan Monjo y María González Moya, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Bien, no se trata de explicar el proyecto, sino, sobre todo, de dar unas pinceladas, puesto que el tiempo es corto, de lo que hemos hecho en el proyecto y hacia la parte que tiene que ver con la monitorización. Algunas dificultades que hemos tenido, y, bueno, este es el esquema, una primera parte de la vivienda social y la rehabilitación energética, la rehabilitación y la monitorización, viviendas en Madrid y Sevilla, monitorización y ensayos que hemos realizado, y los módulos experimentales que también se han monitorizado en Montegancedo, gracias al apoyo del Grupo TICE de la Universidad Politécnica de Madrid. Presento algunas imágenes que las hemos ido presentando en diferentes ponencias, artículos. Un primer esquema donde vemos la construcción de vivienda en diferentes épocas y nos hemos centrado, fundamentalmente, en aquellas viviendas construidas entre 1939 o 1940 y 1979-80. Esas cuatro décadas que se construyó una gran cantidad de viviendas, hablamos en España de un 44%, de un 45%, pero en Madrid estamos hablando de un 58% de todas las viviendas que se construyeron aquí. Estas viviendas, una vez que se aprueban las normas básicas de la edificación que tienen que ver con los criterios, condiciones térmicas, pues, bueno, la transmitancia en aquel momento que se pedía era de 1,2 vatios metros cuadrados kelvin y, a partir de, ya del código técnico, pues, la transmitancia en el caso de referencia de Madrid, pues, llegamos a 0,66. ¿A qué vamos? Pues, vamos al objetivo 2020 de edificios de energía casi nulo. Es decir, procurar prácticamente que no haya consumo en estos edificios. Pero, bueno, ¿cómo hemos hecho el estudio? Pues, analizando de estas viviendas, los puntos amarillos son las promociones que hemos ido analizando, sobre todo la parte de la envolvente. En el caso de Madrid, hemos estudiado, a través de fichas, 75 promociones de vivienda, que son los puntos amarillos. Como veis, está todo en la periferia de Madrid. Y este es en el caso de Sevilla, que son 83 promociones de la misma época, desde el año 40 al 80. Y veis también cuáles son esas promociones que hemos, o que se han estudiado. Esta parte ha sido, por supuesto, el equipo de la Universidad de Sevilla. A través de fichas, hemos analizado cómo es la envolvente, las características de esa envolvente, cómo es la fachada, cómo es la cubierta, las carpinterías, cómo eran en su inicio. Y, en algunos casos, ha habido unas pequeñas rehabilitaciones energéticas o no energéticas. En la mayoría de los casos, siguen siendo viviendas que están en la situación. Básicamente, los cambios que más hemos visto han sido la parte de las ventanas. Bien, todas estas promociones hemos intentado colocarlo, o se han colocado en este gráfico. Por un lado tenemos las décadas y, por otro lado, tenemos la transmitancia. Los puntos rojos son aquellas envolventes o fachadas de una sola hoja y está ubicado, digamos, en qué año y cuál era su transmitancia. Las amarillas son las de dos hojas envolventes o fachadas de dos hojas y las azules son también de dos hojas, pero con cámara de aire y aislamiento. No me voy a detener mucho en esto. Simplemente he puesto algunos valores de referencia. El 0,66 de transmitancia, el código técnico, el 1,20, 1,40 de las normas básicas de la edificación y 1,82 de transmitancia media según el proyecto ENTRANCE, que es un estudio que en España lo ha coordinado el CENER, que nos dice que esta es la transmitancia media que existe en las edificaciones residenciales. En el caso de Sevilla, este es el gráfico de las promociones estudiadas, colocadas por años o por décadas y de acuerdo a su transmitancia. Observamos estas burbujas o estos círculos que aparecen aquí en función, primero, cuál es la transmitancia que tenía en cada una de la época y qué cantidad de viviendas se realizó en determinada década o en determinado año. Observamos cómo la transmitancia ha ido bajando a medida que nos acercáramos al año 1979. Ante esta situación de todo este estudio que hemos realizado, una de las conclusiones, por supuesto, es que es necesaria la rehabilitación de estas viviendas. Es necesaria para que haya una mejora del edificio, en especial de la envolvente, tanto de la fachada como de la cubierta, para mejorar el confort, para que exista una eficiencia energética, que es lo que nos pide Europa, una mejora medioambiental. Y, por supuesto, es una oportunidad económica y laboral en este momento, digamos, de crisis en el sector de la construcción. Ante esto, y tomamos esta máxima del Lord Kelvin, donde nos dice que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Esto es lo que nos lleva a decir que es necesaria la monitorización, es necesario saber qué pasa, cómo se comportan esas viviendas antes, es decir, en la fase previa a la rehabilitación y después. ¿Para qué vamos a realizar la monitorización? Pues para evaluar de forma experimental las diferentes condiciones del edificio. Es registrar, evaluar, controlar diferentes parámetros que influyen en la habitabilidad, parámetros de confort, bienestar térmico, consumos, conocer la demanda real, las condiciones de uso, el ahorro energético, y, por supuesto, validar las simulaciones, los valores teóricos que, a través de diferentes programas de simulación, tenemos, pero que muchas veces encontramos que no coinciden esas simulaciones con los valores reales que tenemos de las mediciones que hacemos. Estas, bueno, medimos diferentes variables, variables de la envolvente, como son los cerramientos, la cubierta, las infiltraciones, la ventilación, medimos cuál es el consumo energético, el confort interior, la calidad del aire interior y, por supuesto, las condiciones climáticas exteriores. Hago una vista de qué equipos hemos ido utilizando en nuestro proyecto de investigación, desde una estación meteorológica que hemos colocado en una de las escuelas que estaba aquí distante, de las dos viviendas monitorizadas en Madrid, hasta el equipo para medir las radiaciones solares, un equipo para medir temas de temperatura, humedad y CO2, un caudalímetro y calorímetro para ver, digamos, los consumos del agua caliente sanitaria. Por supuesto, las mediciones que vamos haciendo o que tienen las familias en el contador, tanto de gas como eléctrico. Hemos también ido analizando con unos equipos el consumo eléctrico de diferentes partes de la vivienda y ensayos de infiltraciones, de estanquidad, como el ensayo de blower door, termografías. Hemos, en algunos casos, estudiado con un fluxómetro el flujo de calor en las envolventes y otros equipos que luego lo vamos a ver que hemos utilizado como los termomigrómetros o los termopares, en el caso de los modelos o de los módulos experimentales. Bueno, esto está tomado de una de las tesis doctorales que sale de este proyecto, que es la de Carmen Alonso Ruiz Rivas. Muestro ahora las dos viviendas que hemos analizado en el caso de Madrid. Nos hemos centrado en estas viviendas. Unas son del año 60 y otras es del año 70-80. Las dos están en manoteras y estas viviendas, digamos, fueron monitorizadas temperatura, humedad, CO2 y consumos eléctricos. En el caso de Sevilla, también aquí hubo tres viviendas, que hemos denominado S1, S2 y S3, similares. También viviendas que llamamos de tipo social. La S1 del año 63, la S2 del año 66 y la S3 del año 64. Áreas similares de cinco o cuatro plantas o cinco o diez plantas. Datos que hemos ido tomando. No voy a sacar, digamos, conclusiones. Luego comentaré que hay bastantes trabajos que se pueden analizar y se puede ver. Datos, en este caso, de una de las viviendas, la vivienda A o la vivienda 1, donde vemos por un lado el CO2, temperatura, consumo eléctrico y el tema de la calefacción. En diferentes etapas, diferentes épocas, esto fue monitorizado, estas viviendas, durante más de doce meses. Bueno, desde el análisis del día puntual hasta el análisis de todo el periodo de los doce meses, hasta, en este caso, como vemos, un mes, el mes de diciembre del 2014. Cómo se iba comportando la temperatura, según estuviera o no las personas, apagaran o no la calefacción, etc. También hicimos unas mediciones del consumo eléctrico con este tipo de equipos. Este equipo tenía un gestor y una serie de pinzas para medir nueve puntos diferentes y medimos aquellos puntos que creíamos más importantes. Pues, bueno, aquí vemos cómo es el consumo, en este caso, de varios días, y nos iba dando los picos de consumo según se fuera encendiendo o no uno de los equipos, pues, la nitrocerámica, el horno, la lavadora, etc. Esto nos permitió analizar desde este tipo de gráficos, donde podemos observar cómo es el comportamiento en una semana, aquí vemos lunes, martes, hasta el domingo, y en el horario. Y vemos cómo, a medida que es más amarillo, tiene más luminosidad, pues, el consumo es mayor. Es interesante hacer este análisis un poco que tiene que ver con la gestión de ese consumo o observar en esta gráfica, en porcentaje, pues, cuáles son los equipos. Aquí vemos, por ejemplo, la nevera, que es un 29% de los equipos y el 36% que ponemos sin identificar, pero que fundamentalmente es la parte de la iluminación. El caudalímetro, el agua caliente sanitaria, además de ver cuál es el consumo a través de los contadores, pues, instalamos este contador de calorías. O las termografías, que también hicimos en el análisis. El ensayo de infiltraciones con el Blower Door, esto gracias al equipo de la Universidad de Sevilla, que tiene este equipo de Blower Door, hemos podido hacer un ensayo o los ensayos en las diferentes viviendas. Incluso estas viviendas, que pueden ser similares en el periodo de construcción, en la construcción, en los materiales, pues, observamos cómo esas infiltraciones son totalmente diferentes. Cómo unas viviendas a 50 pascales pueden tener 8,26 del valor de infiltraciones y otra, 3,18, menos de la mitad. Esta vivienda cambiaron todas sus ventanas y se hicieron totalmente estancas. Esto es positivo, pero también ha llegado a traer problemas de humedades y de condensaciones. O observamos también cómo los consumos pueden variar. Aquí vemos el tema de la electricidad y aquí vemos una vivienda con 31,34 kilovatios hora metro cuadrado a año y otra de 50,62 kilovatios hora metro cuadrado. Depende un poco de la gestión, de las costumbres, de cómo… Bueno, aquí vemos los consumos. Esto está relacionado también con el proyecto Spahouse que hace el IDAE y que nos muestra qué pasa en España y observamos un poco si estamos o no cerca de esto. Por último, señalar que, además de las viviendas, hacemos una parte de monitorización en tres módulos experimentales. Un módulo que tomamos la fachada tipo, que hemos llamado M1, que es una fachada con esta transmitancia térmica, que es una fachada de dos hojas, y dos fachadas, una SATE y una de fachada ventilada, con una transmitancia similar y con dos DIT diferentes. Bueno, aquí se ve cómo vamos colocando los diferentes termopares, los equipos que se utilizaron para medir. Todavía seguimos midiendo en Montegancedo y aquí observamos durante 479 días qué ha pasado con el comportamiento, con las temperaturas. En algunos casos, esta es la temperatura en el centro, era una temperatura media de consigna. ¿Y qué ha pasado con la parte de los consumos? Para llegar al final a un estudio, en cada uno de estos periodos, que pusimos aquí P1, P2, en función de la temperatura que tuvieran, o de si estaban o no en marcha los equipos de calefacción. Y observamos cómo, pues ya lo podréis ver en las conclusiones, en los diferentes trabajos, pues cómo se comporta el cerramiento base, que es el cerramiento típico sin rehabilitar, en comparación con la fachada ventilada y con el SATE. Pues observamos cómo el SATE tiene un consumo menor en periodos fríos, mientras que en periodos calientes es la fachada ventilada la que se comporta mejor. Y nada, ya para cerrar, comentar que de este trabajo, pues hemos logrado dos tesis, o sea, como parte del producto, dos tesis doctorales, cinco artículos ya publicados y tres que estamos a punto de entregar. Un libro ya publicado y otro que está a punto de entregarse. Dos capítulos de libros y 22 ponencias que se van a presentar. Y nada más, comentar que el equipo está trabajando en el edificio Eduardo Torroja, monitorizando todo el edificio para conocer un poco el comportamiento térmico de este edificio. Y hemos presentado un programa. Hay otro proyecto de investigación que tiene que ver con el proyecto Refabip, pero que es ya más el tema de ventana, que lo lleva Beatriz Arrán. Y otro proyecto también que evaluamos componentes de madera, que es el de Jorge Galván, donde hay tres ciudades diferentes donde se están analizando el comportamiento de estos módulos de madera. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. Perdón por si me he pasado un poco. Bien, en la siguiente parte quisiera...